Hola, buenas, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo te llamas? José. José. Vale, José, tú eres mi vecino. ¿Sí? Vale, entonces, ¿de dónde eres tú? De todos los sitios. ¿Sí? De aquí, de allá. Pero vives en la dehesa, ¿no? La dehesa manda. Vale, pero en este momento estamos en el pueblo de Valdenuño, ¿vale? Y en la peña. Vale, ¿cómo lo estás pasando? De maravilla. ¿Sí? Y lo que falta. Sí, porque sí, los que faltaban, ¿no? Vale. A ver, para ti, en tu opinión, ¿cuál es la mejor cosa de las fiestas? La peña. La peña, ¿por qué? Sí. Porque sí, porque estamos todo el mundo, la gente que de verdad importa, buen rollo, buena música. Sí. Alegría. Vale. Y habéis construido todo, ¿no? Todo, mano a mano. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Solamente había tierra antes, ¿no? Sí, había tierra. ¿Sí? Vale. ¿Y tú vas a estar hasta qué hora? Hasta que se haga de día y se haga de noche. Hasta que se haga de día. Vale. ¿Y vas a dormir mucho este fin de semana? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Ni una hora? Nada. No, 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 no. Joder. Dios. Fue muy bien. Uh. Sí, está chispeando. Eh. Está chispeando, ¿no? Vale, muy bien, José. Entonces, ver un mensaje para la gente que vea este video. Un mensaje. Sobre España, sobre... Chicos, beber poco, pasarlo bien. Y follar mucho. Y follar mucho. Los tiré de los balcones. Vale, gracias, José.